¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy domingo, segundo día de Estis Canfranero. Estamos en el apartamento de Pina, nos están preparando unas rutas los Pinamos Tour de Ole Ole. Ayer hicimos 160 kilómetros con 4.200 de desnivel, subiendo Mariblan, subiendo Visque, subiendo Solur y vuelta, tela. Y hoy se espera algo peor. A ver, aquí, los Pinamos Tour, que nos comenten la cosa. ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tenemos de menú hoy? Hoy tenemos plato fuerte. Pero fuerte, fuerte. A ver, comentamos. Tenemos Col de la Vais, luego bajamos Aret y hacemos Isarbe, hacemos luego Larrao y de vuelta por España hacemos Laza y la Piedra de San Martín. O sea que tenemos una lama Larrao. ¿Cuánto has dicho? Yo creo que nos van a salir 4.600 de cualquier manera. O sea, esto es la Larrao, Larrao, la ciclo. La Larrao, Larrao, pero hecha desde aquí, desde B2, que estamos en B2 en Francia. Eso es. Así que, a ver, unos 176 kilómetros más o menos y lo que dice Ramón. 176, 4.600 más o menos en la cuenta. Después de toda la tomatera de ayer. Claro, tenemos que ir a buscar el recorrido de la Larrao, pero al salir desde aquí tenemos que hacer el Col de la Vais de primeras para coger el recorrido. Y yo digo una cosa, ¿es necesario tanto? No, pero la ansiedad del Pinamotour es así, o sea, lo sabe todo el mundo. De acuerdo, no hace falta más que hablar. Y encima con un día de frío, ¿sabes? Que nos ha tocado. 40 grados. Bueno, chicos, ya estamos en Aret, cogiendo agua. Madre, venimos secos, tú, qué calor hace. Como nos gustan estos baños, estos baños públicos de Francia nos molan, ¿eh? Sí, todos tienen fuentecitas, sus baños, con papel higiénico, no falta de nada. Bueno, llevamos 39 kilómetros y 1.100 metros y acabamos de bajar la Piedra San Martín, que hemos hecho Ouratate, ¿no? Col de Ouratate y Col de la Vais. La Vais, o sea, que llevábamos los 1.100 en 20 kilómetros. Pero bueno, me ha gustado mucho la bajada de la Piedra San Martín, que la vamos a subir por Belagua. Vamos a coger... Ahora por Isarbe, Isarbe. Sí, pero de vuelta, de vuelta. Sí, sí, otra vez hacia la Piedra. Claro, eso es. Ahora haremos Isarbe y contaremos más. Pero que hoy voy mal, ¿eh? Y estos me van a joder. Son unos cabrones. Subiendo Isaba. Ay, va, qué duro es, ¿eh? No me pensaba que sería tan duro. Una bajada del 10. Ahora que hay un pequeño descansillo al 9, aprovecho a grabar. Quedan 7, 6,9 para llegar arriba. Y nos queda un tomate que ya veremos a ver. Puerto guapo, eso sí. Pero joder. Casi 1800 metros. 56 kilómetros, tú. Bueno, Mariette. ¿Cómo ves esta zona? Pero qué duro es esto. Madre mía, tú. Llevamos dos puertos, dos mil metros. Ya unos que dan tres kilómetros y medio para coronar el segundo. No, el tercero. Bueno, el tercero. Bueno, pero el primero y el segundo. Joder, si no, 1100 metros el primer segundo. Hace ahora 30 grados, a la sombra 26 y al sol 36. Guau. Esto es mortal. Yo he venido aquí que no conocía y la verdad que no me esperaba tan duro, tan duro. Tanto desnivel. Lo que los puertos son más o menos cortos, pero son unos paredones que alucinas. No bajamos del 10, es increíble. Guau. ¡Gracias! Bueno, por fin hemos coronado Isarbe Ahí va, ahí va, qué calor Ahí va, estamos fundidos de calor Qué calor y qué paredes Y qué paredes, y menudo portarraco Desconocido porque no pasa el tour, pero es un portarraco Para llegar a este cartel Pero qué cartel, esto es una mierda Bueno, amo, quiero que me expliques a la gente Todo como nos lo has explicado De lo que estamos aquí, que me ha molado mucho Vale, hacia este lado del puerto Se ve pues toda la planicia Planicia de Francia, o sea, realmente ves Como terminan los Pirineos, se ve toda Francia O sea, es que ves todo La Francia es muy plano, quitando el Pirineo y la zona de Alpes Eso es Y hacia el otro lado, que es lo espectacular Tenemos aquí todo esto Vemos arriba el pico, la piedra de San Martín Se ve la estación de esquí un poco más abajo Sí, que está ahí Y luego si nos vamos hacia la derecha Vemos allá el fondo de todo Que lo tapa un poco los árboles Detrás de los árboles se ve como un circo glaciar Que sería donde vas a dar en el Larrao Entonces, pues bueno, se ve aquí Toda la mandanga que hay por esta zona Eso es Aquí las vacas Exacto La verdad, que es muy bonito Muy bonito Es muy chulo Muy bonito, pero muy dura la zona Es una zona muy bonita, muy dura Pero, y no es por llorar, ¿eh? No, no No es por llorar Pero, el sábado pasado hicimos Everestil El Mario la mitad Ayer hicimos 4.200 de desnivel Entonces, igual... Igual es mucho tomatella Y que, igual el Arrao lo tenemos que dejar para un día que haga menos calor Es que hoy hace muchísimo calor Hace 36 grados Nos queda una sola en ahí que va a ser brutal Quiero subir el Arrao y yo voy a dos intentonas Y aún no lo he subido Me apetece, pero hay que reconocer que hoy el día Igual hoy no es el día más aprobado Está jodido, está jodido Entonces, vamos a ver sobre la marcha Vamos a ver si tomamos una Coca-Cola Recuperamos un poco Porque esto es matador He visto un momento una rampa Del 23 ha marcado al Armini 23%, o sea, cuidado El Isarbe tiene una rampa ¿Isarbe, qué dices? Eso, que ese... Pues, pues, venid, venid a ver el Isarbe Ya verás, ya Ya verás, qué risas La Arrao es duro, pero el Isarbe no le anda lejos, ¿no? Eso es Tenemos ubicación aquí abajo Eso, eso Dejamos el white point para que lo quiera subir Brutal, bro Bueno, chicos Al final hemos acortado Seguramente Pero menos de lo que me gustaría me acortar Vamos cambiando y recambiando Vaya tela, tú Vaya tela Al final Nos hemos dejado de hacer El Laza La Arrao Y ve el agua Pero es que Hemos bajado Hasta Santangracia Que esto es un puerto De la hostia Y ala El Sudet El Sudet, ¿no? Pues Entonces, hemos hecho Bajar Y volver a subir otra vez Hasta la Piedra de San Martín Hasta luego Hasta luego Hasta la Piedra de San Martín Y luego ya una vez que coronemos Sí que para abajo Pero Puerta, coque esto ¿Cuánto hemos bajado ahora? 8 o 10 kilómetros, Javi Hasta Piedra de San Martín No, hasta Piedra de San Martín 12 Más luego Te quedan 3, 4 hasta arriba Hasta la Piedra Sí, ahora tenemos unos 15 Hasta coronar la frontera A Piedra Sí, de subida Esto Esto es por venir con Pinamo Tours No hay que venir No vengáis A esos dos No les hagáis ni puto caso nunca en la vida Si los veis Si os veis por la carretera Huir, huir O sea, iros, iros lejos Los 300 desnivel, digamos Esto es de rojo Mala influencia No hay que venir No hay que venir No hay que venir Can't wait To slough About it I need No The sign We're on the same But we're better Than all The lies I can see No other way Stop the fight Of morality I can see No other way When the world Is broke Even a dark face No hay que venir 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 No hay que venir